Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez nos encontramos en el Barranco, el restaurante más caro de Omoa y esta vez estoy acompañado por Joel Seguane. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a este vídeo, espero que lo disfruten, estamos en Omoa, Cortés, en el departamento de Cortés, en el municipio de Omoa, aquí en el norte de Honduras. Qué correcto, déjame decirte que yo en lo personal no había grabado en este lugar, pero sí había visitado Omoa, pero cuando estaba pequeño tenía tanto tiempo de no venir a este lugar. Yo también, yo tenía una foto en la casa de un álbum, yo de cuatro años ahí en el castigo de Omoa, pero hace como dos semanas vine a grabar. Imagínate que yo en el castigo no conozco todavía, no he ido, solamente he pasado por la parte de afero, pero vamos a estar haciendo todo lo posible por grabar en ese lugar. Miren que algo que me gusta de este lugar es que tiene letras tal como lo han hecho en casi todos los municipios y aparte de eso, tiene una vista hermosa que les voy a mostrar en un momento. Ahorita quiero mostrarles algo que está aquí y que sí me encanta, me llama mucho la atención. Miren este restaurante bastante grande y miren esto, miren qué genial eso que se logra ver acá y miren qué grande es. Realmente aquí van a encontrar las sopas marineras las mejores de Omoa y miren que a pesar de que es un lugar bastante amplio, tiene un montón de mesas, miren cuánta cantidad. Ahorita no hay muchas personas porque estamos algo temprano, venimos muy temprano con Joel y miren, miren aquí ya están equipando otra parte más. Están agrandando este lugar, miren ahí hay otras letras más, donde hace ratitos pues estaban aquí unas personas, se estaban tomando unas fotos y no quise venirlas a interrumpir, pero miren qué genial. Miren vamos a girar acá. Miren lo bajo Joel, le acaban de poner partido, ni siquiera se sienta, si le ponen partido lo van a tener entretenido. Le ganaron a Portugal gente, ganó Alemania. Bueno amigos, estamos esta vez en este lugar gracias a un gentil patrocinio de Cevane. Compren ahí todas las bebidas, ah bro. Las bebidas amargas se van. Bueno amigos, si antes estaba preguntando por qué este restaurante se llama El Barranco y quiero que vean eso, miren qué tremendo barranco el que tenemos acá. Pero miren hacia allá, miren qué hermosa vista, miren que esto es bello. Miren amigos, esto es súper genial, ya lo hemos terminado, terminamos con ella destruyéndolo, pero a esta persona que está aquí no le gusta para nada. Ah, es que tiene mucha cebolla. Miren que se queda porque tiene cebolla. Amigos, vean, estoy grabando esto aproximadamente dos semanas después de lo que están viendo en el video y estoy aquí con Bruno. No sé a quiénes se acuerdan de Bruno, pero estoy aquí con Bruno, ahí en cámara está mi primo, que mi primo es el culpable de que esté una vez más aquí en este lugar. Estamos aquí en El Barranco, mi primo me dijo, ¿fuerdas al Barranco? Y yo le dije, no. Me dijo, bueno, tenemos que ir a Omoa de nuevo porque supuestamente es el mejor restaurante de Omoa. Vean que se acaban de comprar un ceviche. Esta cosa a mí en el personal no me gusta, pero ya se la comieron casi toda. Está buena, Lucy. ¿Y le caímos todo? ¿Le caímos todo? ¿Meno a él? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Está genial, Jolo, es que no sé por qué dice que no. Bueno, pedimos una salpa marinera, ya va a llegar, entonces la muestro cuando venga. Dios mío. Miren amigos la capacidad de Joel, miren lo que... Nada, nada dejado. Y yo cobardemente, miren, pero por lo menos me siento, no me siento tan mal porque, porque miren ahí de cómo está. Mucho, mucho. Miren amigos, hoy sí cumplí mi misión, me he logrado comer toda la comida. ¡Canel uno! No, de broma, miren. Tengo que llevar todo esto, imagínense. Y aún así, este está, está lleno, está lleno. Y quiero mostrarles esto, que me está asombrando. Cada vez miro más personas llegar, ya no miro mesas, mesas libres. Tomás, miren, 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 miren. Aquí en el lado de Ceohane, está full. Yo estoy full también. Aquí es una gran cantidad de personas las que hay, es impresionante. Miren que aquí anda una niña súper encantadora. Y Andrea, hermana de Joel Ceohane, pues quiere tomarse una foto con ella. Miren, amigos, algo que es bien genial, que está aquí en la entrada. Bueno, miren, tiene que subir ahí y pasar por este lado de acá. Y miren, ahí está uno. Y aquí está otro. Son los lavamanos. Y aquí está un tercero. Para que ustedes, al entrar, pues puedan lavarse las manos, miren. Miren qué genial. Ahí estamos con su jabón. Miren, amigos, hasta dónde está el restaurante. Está en la parte de arriba. Miren, ahí donde viene bajando todavía Ceohane. Miren, y esta cuesta bien empinada. Aquí es el estacionamiento y por aquí donde nos hemos quedado nosotros. Y bueno, aquí ya estamos para retornar. Bueno, amigos, miren, aquí estoy con Andrea Ceohane. Hola. Hermana de Joel. Y bueno, ¿qué tal te ha parecido este restaurante? Uf, pues la comida, muy calidad y el lugar está muy bonito. Sí, tiene una vista tan excelente y los platos son inmensos. Somos los únicos que llevamos comida. Entonces, espero este video haya sido de su agrado. Denle en pulgar arriba si les ha gustado. Comenten que voy a estar contestando todos sus comentarios. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.